Casi siempre los masajes capilares fracasan por falta de constancia. Presentamos el masajeador capilar Hansen. Para que si usted no la tiene, incremente la irrigación sanguínea de su cuero cabelludo y detenga la caída del pelo. Hansen, gracias a sus dos velocidades, actúa relajando el sistema nervioso y reduciendo la tensión. Úselo donde y cuando quiera. Solo Hansen le hace masajes capilares con 22 dedos a la vez, impidiendo así la caída del pelo y favoreciendo su crecimiento. Es ideal para hombres y mujeres de todas las edades y no requiere ningún esfuerzo. Con la fácil remoción de sus suplementos, su estructura se adapta a todo tipo de cabeza. Especialistas de todo el mundo han demostrado que el masaje capilar es una verdadera solución para detener la caída y reposición del pelo. Hansen, masajeador capilar, téngalo ya. Llamándonos al 777-1011 y se lo llevaremos donde nos indique sin anticipo y con su tarjeta de crédito. Si desea, véalo en Facebook.